muy buenas estamos con una campeona de las partas bis de madrid a la tercera qué tal muy bien bien bueno recuperada del fin de sí más o menos así pero la primera pregunta que te quiero hacer es que describan un poquito cómo fue la carrera a nivel recorrido obstáculos y demás pues la carrera en madrid fue la primera vez que se hacía en ese espacio y fue bueno no teníamos muy bien los corredores no sabíamos cómo sería y fue una carrera bastante rápida porque la primera parte se podía dividir como en tres tramos la primera parte que era bastante llana que podías correr bien después empezabas a subir la montaña bajabas que la bajada era muy chulo así con técnica muy muchas piedras con las hojas de los pinos muy guapo y después venía una bajada interminable de pista que quizás fueron como 10 kilómetros que allí era como bueno las piernas no había descanso era correr 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 y están todos los obstáculos acumulados en esos entonces venían todas las cargas combinaciones de diferentes de suspensión y más cargas cargas que bueno me gustó porque tuvo como muchas cosas diferentes pero sí que fue muy muy de corte bien bueno tú que corre rápido te vino de lujo no no sé a mí me gusta la montaña y me gusta la parte del medio no la que era como subir para arriba después bajar bien pero cuando es llano o de correr muy rápido me cuesta pues vamos como viviste esto la carrera pues fue muy agónico ya desde el principio claro como salíamos de dos en dos en espaciales en 10.000 segundos pues salimos con petra y petra corre mucho vale que está lesionada pero igualmente te dice es que tengo daño no sé qué que hace tres semanas que no corro pero era sale y sale a muerte y fue bueno salir desde el principio esas carreras que estás todo el rato respirando súper profundo y que cuando acabas la carrera tienes como todo el cuello así que te pica y estás todo el día trasciendo puestas bueno bueno cuántos burpees existe alguno o si no bueno mi objetivo era como hacer cero bueno porque es como el objetivo que siempre tengo y al final pues 90 muy mal las dos jabalinas y mira que la primera es la vi y bueno está súper cerca y digo esta la pongo la tire se clavó pero se cayó desde ya 30 al principio de la carrera que petra ya se fue ya era como imposible cogerla después a la siguiente jabalina también y en las monkeys que estaban súper bien porque estaban las barras muy cerca la una de la otra me decían no no te flipes porque se mueven un poco yo para pasar nada lo voy a hacer bonito y dejé y la barra giro y yo me cae y rabia además el monkey estaba al final era grabando obstáculos que creo que es como una adicción que ya tengo los por pesos no sé por qué es como es imposible no hacer no sé qué pasa bueno pues tres cosas buenas tres cosas malas sobre esta parte bueno empezaré por las buenas las buenas como siempre la organización es para mí es de una de las cargas que más bien están en tema organización siempre hay cosas pero es que en un evento así que hay tantas carreras si hay muchas carreras diferentes muchas tandas gente que está por una parte del circuito y contra ver la otra es como difícil siempre habrán cosas pero para mí eso que tú llegas y sabes que los obstáculos estarán preparados que el recorrido estará marcado que los voluntarios estarán en su sitio así que está todo bien y después el bueno yo ni callao para mí es como siempre el un punto positivo en las espartan y aquí también siempre estar atento de todo el mundo sabe decir con las palabras especiales para cada uno y después la otra que teniendo en cuenta del sitio que era un sitio protegido y que solamente no podíamos pasar por depende de qué zonas encontraron como el punto para que el recorrido fuera bonito y aunque en medio del recorrido no pudieran poner obstáculos que estuvieran puestos de manera que ya había pues carga suspensión carga suspensión o que te influyeran para para que fuera duro y las cosas malas detallitos a corregir pues una de las cosas es en la plaza de toros cuando entrábamos que había como diferentes obstáculos era un poco laberinto porque era entraves entonces hacías un obstáculo que estaba a la derecha después girabas y subías y bueno yo cuando entré por ejemplo pues me lié un poco de no sabía bien dónde tenía que ir y después en la plaza misma ya que había las escaleras pues allí esto habría estado guay que hubiera alguna carga y que hubieran tenido que hacer escaleras y carga porque allí hicimos la vuelta pero no usamos las gradas casi y el otro bueno esto no es bien la organización quizás es más de los bueno bueno no sé es como un mix pero a mí lo que pasa es que en la tanda élite femenina por ejemplo somos muy pocas chicas y después viene la edge group que también son pocos son pocas chicas desde eso ya somos pocas como para separarnos en diferentes tandas no sé a mí me gustaría o que no sé que las chicas se animaran a apuntarse en ese o compitiendo pues o en edge o en élite incluso ya directamente todas juntas y no sé corriendo unas con las otras bueno pero yo a nivel personal si me lo permites prefiero que se apunten más chicas es verdad que se veía muy solita las dos tandas sí por eso chicas animaron que tampoco pasa nada si vais a hacer los mismos golpes en élite que en popular o sea que no pasa nada apuntaron pero bueno pues nada muchísimas gracias por este ratito y te debo una entrevista muchas gracias y que me aprenda a decir tu apellido y no haga lo que he hecho hoy que directamente ni lo he nombrado pero no es tan mal a ver pero a lo bueno pues nos vemos prontito muy bien muy buenas estamos aquí con albert soleil campeón de la esparta bis de madrid muy buenas hola qué tal cómo estás bien y tú bien aquí está recuperando ya de semana muy bien la primera pregunta para la gente que no estuvo allí cómo fue la carrera a nivel recorrido obstáculos y demás pues bueno la verdad que fue una carrera que era como tenía dos partes muy diferentes no la primera parte de la carrera bastante técnica bastante dura de su vida con bastante desnivel era como muy de montaña tanto subidas con bajadas y la segunda parte de la carrera era más caminos anchos rápida bastante bajada y la última zona un poco más de ciudad y la verdad que era como para mí como tipo de carrera diferente que se juntaron ahí en una pero la verdad que fue una carrera bonita bueno en madrid que ya habíamos estado en diferentes sitios pero para mí este fue un buen sitio más que quizá los otros años y la verdad que quedó muy bien y fallaste algún obstáculo no no falle ningún obstáculo y mira que estaba un poco así que con el desviene europeo falle un obstáculo que fue la slackline estaba ahí un poco con la duda tienes esos nervios de como lo había fallado hace dos fines de semana pues tenía ahí mis dudas pero bueno por suerte pues me salió todo bien y no no penalicé en ninguna en ningún obstáculo o sea te puso más nervioso el slackline que las dos jabalinas sí pero eso es porque la falle ahí porque recuerdo hace dos años en una carrera también falle la jabalina vale y a partir de que la falle porque casi nunca la había fallado y a partir de ese fin de semana que la falle las dos próximas carreras siempre estaba súper nervioso a la hora de tirarla no era ahí como una cosa que tenía yo estaba te tenía te tiene nervioso y tienes que intentar superar este momento y ya está y bueno pues esta vez me pasó un poco con la slackline ya te digo esta semana la tengo en casa y la estuve practicando y bien lo que pasa que bueno al final en carrera en el europeo cometí un pequeño error por querer ir rápido y después pues bueno a partir de allí pues te entran esos nervios que quizá pues bueno no estás tan como con tanta confianza como otras veces bueno bueno como viviste la carrera pues bien la verdad que que muy bien ya te digo como comentaba venía con mucha motivación porque ahí la carrera fue muy bien hacía solo dos semanas así que sabía que me encontraba bien que estaba en forma y así que pues la verdad que tenía ganas de volver a a lo que era el campeonato de españa de de spartan que era esta la segunda carrera del campeonato y bueno ya te digo venía con muchas ganas y también de conocer este sitio nuevo que no habíamos estado bien como hubo en algún momento tengo siempre mucha curiosidad hubo alguien que te adelantase en algún momento no la verdad que no en esta carrera no porque también el problema un poco de la salida que hacían de dos en dos no cada diez segundos yo salía en primera línea con jokes y nada solo salí y me puse primero justo el detrás y yo estuvo falló la jabalina a la primera que estaba aquí en el kilómetro uno y medio o dos al principio y ya él se quedó ahí haciendo barpis y yo ya me escapé solo y ya nadie bueno venían por detrás pero bueno también como en la salida salían pues con tiempo de retraso pues ya ya no me cogieron y fue toda la carrera solo vale vale tres cosas buenas tres cosas malas empieza por las buenas si quieres bueno empiezo por las buenas pues mira quizá te diría que con ganas de que vea veamos que las carreras se están realizando que está volviendo todas las carreras de sport and race para mí eso es una cosa muy buena tenía muchas ganas que al menos sea un poco ya normalidad de tener todas las carreras y empezar a tener un poco la rutina de saber que cada mes, dos meses, tenemos una carrera yo creo que eso ya todos teníamos ganas después te diría también quizá una cosa buena es la primera partida del recorrido que a mí me encantó fue una cosa montaña, desnivel técnico me gustó mucho la segunda parte para mis características no me gustó tanto pero la primera parte sí y creo que el lugar o el pueblo que se realizaba la carrera también era muy bonito así que yo creo que el sitio de la carrera fue bueno bueno y una tercera cosa pues al final el ambiente que Spartan siempre tiene que hay buen ambiente hay mucha gente no sé yo creo que eso lo disfrutamos todos y volver a ver a los amigos competir que se lo pasan bien yo creo que eso es lo que Spartan nos demuestra siempre en cada carrera y bueno eso al final me llena mucho más que quizá a veces quizá conseguir una victoria o bueno poder ver a todo el mundo disfrutando del deporte bien bien bueno ver a todo el mundo disfrutando del deporte pero ayer cuando Samper se cayó en un obstáculo el que estabais grabando como un zorro éramos tú y yo ya por otro yo pensando que cabrones somos está el muchacho aquí sufriendo y nosotros grabándole yo creo que al final es una imagen es que cuando las vea también se va a dar cuenta porque dejamos una persona súper luchadora que seguramente en ese momento le dolía un montón el hombro y él quería acabar como fuera yendo más lento más rápido y ahí se ve también el tipo de persona que es y lo duro que es y quizá en el momento tampoco podíamos ayudarlo porque tampoco él quería que le ayudáramos él quería aguantar y aunque sea sufriendo pues intentar acabar la carrera y al final cuando tú y yo estábamos grabando pues yo pienso que cuando vea esas imágenes se alegrará de que todo el mundo lo está apoyando y animando para poder acabar la carrera y ahí he sido un poco cabrón lo sé pero perdón tres cosas malas de estas partes tres detalles que a lo mejor cambiaría no sé ya te digo primero la segunda parte de la carrera no sé si estuviera mal simplemente yo soy el tipo de persona que me gusta unas carreras duras más técnicas más de subidas y bajadas difíciles y bueno para mí esta carrera la segunda parte no sé los últimos siete kilómetros o cinco más o menos eran mucho más rápidos de caminos fáciles y bueno esa parte a mí no me gusta tanto o sea es como me aburren un poco y no las disfruto tanto es para mí que a veces en todas las carreras siempre hay momentos así porque al final tienen que haber y quizá a veces por temas de organización o de permisos no se puede pasar por otros caminos y siempre lo encontramos ¿no? pero bueno yo si se pudiera cambiar ese tipo esa parte del recorrido en algún momento pues yo me gustaría que pudieran hacerlo para mí también lo que te comentaba ¿no? un poco la parte de la zona de la salida era como no la salida en sí sino donde estaba el evento de tanto la llegada como la salida quizá estaba como separado en dos partes ¿no? y al final eso hace que que no se vea el volumen de gente que hay en la carrera el gran ambiente que hay porque queda como como dividido en dos partes ¿no? y para mí quizá puede romper un poco la imagen de toda la gente que llega a ver en una carrera así y el gran ambiente que hay vale y bueno un poco también quizá echo de menos que en las carreras haya barro sí que es verdad que el domingo llovió y yo no corrí pero yo recuerdo antiguamente muchas Spartans sobre todo cuando yo empecé siempre habían pozas de agua mucho más barro y últimamente no tenemos tanto supongo que a veces por la localización por el sitio o por el tema de permisos seguramente no es fácil pero bueno es un punto que a mí me gustaría que hubiese que yo le dase puntito de gracia a las fotos a sufrir un poco y a bien bien bueno pues hasta aquí el resumido tuyo está muy bien me he enrollado ¿no? no no está perfecto de hecho estaba pensando te estaba escuchando pero estaba pensando y yo fíjate lo veo como más tranquilo siempre estás como más cortadillo te veo como más a gusto oye ya son muchas entrevistas bueno y la que te queda ya veremos tú que lo sabes bueno al ver muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto nos vemos pronto ¿vale? te ve muy bien un abrazo grande gracias adiós chao chao chau y la